Y les cuento que esta es la nueva Toyota Tundra que llega al mercado de Colombia Llega solamente en una versión a un precio realmente alto Pero también hay que decir que es una pick-up de las más grandes que entra a competir en el segmento Donde está la Ford F-150 y también Chevrolet Silverado Esta Toyota Tundra es una de las más caras del segmento Pero también llega con el máximo nivel de equipamiento y de seguridad Así que sean bienvenidos a este canal Ya hablemos de esta Toyota Tundra 2024 para el mercado de Colombia Y como siempre les digo, no saben cuánto nos ayudan cuando le dan like, se suscriben y comparten este video Porque la idea es hacer una comunidad que le guste los autos y tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor También se puede seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram Donde se sube bastante contenido y visitarnos en nuestra página que es Comparamotors.com Y ahora ya hablemos de esta Toyota Tundra versión Platinum Doble cabina que llega al mercado de Colombia como lo dije antes Con lo máximo en nivel de equipamiento y seguridad Claro que llega en esta versión y en otros países se venden unas versiones mucho más accesibles Esta versión que llega de esta Toyota Tundra Platinum Tendrá el motor V6 3.4 litros Biturbo Es el mismo motor que está en la Toyota LC300 Este motor en Toyota Tundra generan 389 caballos de potencia Y 650 Nm de torque y toda esta potencia van a una tracción integral También comparte otros elementos con la LC300 como el chassis que es de escalera de la familia TNGA-F A este motor se le une una transmisión automática de 10 velocidades y como lo dije antes extracción a las 4 ruedas Una novedad bastante importante es que tendrá suspensión independiente en ambos ejes Tendrá barras estabilizadoras y un sistema de aire que sube o baja a la altura de esta pickup Esto dependiendo el terreno o como lo escoja el conductor También cuenta con estabilización de chasis y selector de modos de terreno y de tracción En esta versión que llega al mercado de Colombia podrá remolcar hasta 5000 kilos O llevar a unos 750 kilogramos de carga en el Platón Y este pickup en esta configuración está más diseñada para tener o ofrecer una mejor copilidad en el interior Y por supuesto tener toda la versatilidad que ofrece este estilo de camionetas Con respecto al diseño prácticamente tiene las últimas líneas de la marca Toyota Y para Colombia llega con una enorme parrilla cromada Toda la iluminación y tecnología LED y además presenta estribos eléctricos para poder acceder al interior Y al tratarse de una pickup bastante lujosa el portón del Platón es completamente eléctrico Y algo que también hay que considerar para la persona que pueda pagar lo que cuesta esta Toyota Toyota 2024 Es que es un vehículo enorme Mide 5.2 metros de largo y llega a 2 metros de ancho claramente con los espejos retrovisores extendidos Y claro, con estas dimensiones estamos hablando de una pickup bastante imponente Pero hablemos del nivel de equipamiento de esta Toyota Tundra Que contará con sillas con ventilación y calificación en ambas filas Tomas de corriente de 12 voltios e incluso una toma de 120 voltios Carga inalámbrica para teléfonos y bastantes puertos de carga USB Pero también lo que más se nota en el interior es una enorme pantalla de 14 pulgadas Donde se controla todos los temas de multimedia del vehículo Y hablando de eso, el sistema de sonido es de la marca JBL Con respecto a nivel de seguridad, contará con la suite completa de Toyota 70s Que incluye control crucero adaptativo y sistema de mantenimiento y cambio de carril Entre otras asistencias Y claro, que tendrá lo de norma como bolsas de aire, frenos con ABS y control de estabilidad Y llegamos al tema del precio donde esta Toyota i-Force Platinum V6 4x4 Transmisión automática para el mercado de Colombia Llega a un precio de 432 millones de pesos Lo que corresponde a unos 106 mil dólares Es un vehículo terriblemente caro Y por supuesto que muchas personas que tengan la capacidad de comprar este estilo de vehículos Podrán elegir entre Toyota LC300 o Toyota Tundra Esto ya depende mucho del gusto del comprador Así que barata o barata no es Pero muy bien que traigan estos últimos modelos de la marca Toyota al mercado de Colombia Así que mil gracias por ver este canal Y por favor dale like, suscríbase y compártan este video Porque la idea es hacer una comunidad que guste los objetos y saber que carro comprar Y por favor en los comentarios dígame que les parece esta nueva Toyota Tundra Que llega al mercado nacional Así que mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video